Calcula el volumen de un prisma rectangular sabiendo las medidas de sus lados. Bueno, aquí tenemos nuestro prisma rectangular, también llamado ortoedro. Nos dan las medidas 4, 3 y 5. Podríamos decir que esto es la profundidad, la altura y la anchura del prisma. Como todo prisma, podemos aplicar la fórmula de que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. También hay gente que la pone como sección del prisma por la profundidad. Pero en este caso, en el caso del prisma rectangular, no está muy claro, no se identifica fácilmente la base. Puede resultar un poco lioso. Si a alguno le gusta, desde luego no está mal. Pero la fórmula más extendida para el volumen de un prisma rectangular es precisamente la que multiplica sus tres medidas. De esta forma, podemos identificarla con la anterior como que el área de la base o de la sección sería la multiplicación de dos de ellas, A por B, y la profundidad o altura sería la tercera. Entonces, con esta fórmula tan sencilla, nos queda 4 por 3 y por 5. Lo que serían 12 por 5, 60 metros cúbicos el volumen de nuestro prisma.